¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde les vamos a mostrar qué sencillo es utilizar las gráficas que van dentro de una celda en las hojas de cálculo de Google para poder demostrar la comparación entre los valores de dos columnas. Y bueno, vamos a comenzar aquí muy sencillo utilizando la función Sparkline, que esta nos va a permitir pues hacer justamente eso. Ya tengo aquí, bueno, como podrán ver voy a usar el rango de C5 y D5 que hace referencia a estos dos valores. Entonces aquí tenemos ese rango. Después el tipo que vamos a usar es el de barra para que se vea así justamente como una barrita que se va moviendo hacia el lado donde es mayor la cantidad. Y para eso tenemos el color 1 que va a hacer referencia al verde que es la primer columna y el color 2 a la segunda columna que es el rojo. Entonces con esto, bueno, le vamos a dar a enter. Pero antes de eso, si ustedes quisieran cambiar el color y por algo no les funciona el color en inglés, bueno, pues es muy sencillo. Ustedes nada más tienen que escribir aquí Xcolor en Google y les va a permitir escoger dentro de prácticamente todos los colores. Incluso vean cómo está aquí ya el ícono de copiar para que ustedes puedan copiar este código y pegarlo aquí en lugar de, por ejemplo, la palabra green que también el código hexadecimal debe de ir entre comillas. Entonces, bueno, ya le damos aquí que tenemos listo enter. Nada más también tengan cuidado de que cada argumento se va separando por punto y coma. Esto lo hacemos en el primer video de la serie. Bueno, ya tenemos dos de Sparkline, entonces se los dejamos por si necesitan consultar algo. Y vean qué bonito se ve. Aquí ya está la comparación entre los dos valores y se ve pues casi prácticamente igual. Entonces, si esto lo quieren aplicar a los demás valores, lo único que hacemos es arrastrar la fórmula y listo. Ya tenemos el resultado. Pero aparte de poder hacerlo de esta forma, bueno, tenemos otras dos comparaciones. Si se fijan aquí, casi todos están muy balanceados. O sea, casi hay el mismo número, casi, de hombres y mujeres, pero bueno, no se notan mucho las diferencias. Y aquí les tenemos un ejemplo donde sí se notan las diferencias. Y pues lo vamos a hacer también muy rápido y muy sencillo con Sparkline. Entonces, aquí estamos comprando. Voy a dejar aquí la fórmula. Y miren, la tenemos prácticamente igual a la de Inegi, pero bueno, aquí vean cómo en estas dos series, que cada serie vendría a ser una columna. Ahora sí, se ve bien la diferencia de hacia dónde están más cargados los valores. También podemos modificar un argumento, o bueno, podemos agregar un argumento aquí a Sparkline y esto se hace muy sencillo. Aquí lo vamos a dejar en la fórmula. Miren, tenemos el mismo tipo de datos, bueno, tipo de datos, no, tipo de gráfico que es barra y estamos agregando este argumento de aquí que dice que bueno, el máximo va a ser la suma de los dos valores. Entonces, por ejemplo, mi máximo va a ser 13 y ya a partir de ahí que se haga la distribución. Por si ustedes necesitan hacer una suma entre los dos valores, sí se puede. Y aquí estoy agregando otros colores. Vamos a ver si no hay problema. No. Y lo único que tenemos que hacer es volver a arrastrar. Recuerden que los argumentos se separan por punto y coma, como en el caso de la suma. Y otra opción que podemos agregar es esta de Empty que sería vacío y ahorita les copio y les pego la fórmula. En esta otra opción también lo que voy a hacer es agregar, bueno, definir yo el máximo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aquí tenemos, bueno, el máximo para mí va a ser 10 y vean como aquí me falta escribir el signo igual para que lo tome como una fórmula. Entonces ya tengo el rango, el tipo de gráfico y aquí está el máximo que yo definí como 10. Entonces el máximo va a ser 10, el color 1 va a ser rosa, color 2 azul y si por algo estuviera vacío, lo voy a... Bueno, el vacío más bien va a ser el 0. Entonces ya lo dejamos y ahí no vamos a tener ningún color. Entonces damos clic y vean ahora cómo se va a comportar, sobre todo en los casos donde hay 0. Bueno, pues aquí no se pone ningún color y puede ser más claro que si tener a lo mejor el contraste. Entonces esta de aquí, pues también es otra opción que se puede manejar dentro de Sparkline. Y otra que les queremos enseñar porque está muy interesante es hacer una barra de avance de acuerdo a lo que ustedes vayan señalando en un... Vamos a suponer que esto fuera una lista de prioridades, o bueno, no, una lista de actividades más bien, para trabajar, bueno, pues lo podemos poner su barrita de avance según lo que uno vaya señalando o lo que esté completo. Entonces la voy a pegar aquí para que ahí se muestre. Y vean, está muy fácil, es igual Sparkline. Y aquí vamos a contar según si son true, o sea las señaladas. Y estoy utilizando countif, entonces vamos a contar de b3 hasta lo que, como no estoy poniéndole un número aquí, a la b hasta lo que tope. Entonces todos los que son verdaderos los vamos a ir contando. Y después el siguiente valor, se fijan como que en lugar de estar definido con celdas como lo tenía en la ocasión anterior, bueno, ahora tengo esos valores para contrastar. Está el verdadero, y también voy a contar los falsos, entonces eso es lo que va a ir moviendo todas las celdas. También otra cosa que hay que notar es que esto, en lugar de hacerlo por cada una de las columnas, está haciéndolo por el total. Por eso tengo el contador, bueno, el countif para cada uno de los dos casos, para el caso que es verdadero y para el caso que es falso. Y también por aquí tenemos el tipo de gráfica, igual lo mismo que es barra, y por acá tenemos como máximo definimos counta. Y counta, ahorita, déjenme ver si lo puedo poner aquí, creo que sí, counta, vamos a ver, si ustedes tienen duda de la fórmula, regresa el número de valores de un juego de datos, entonces counta lo que va a hacer es que el máximo va a ser todas las listas de tareas. Y ahorita qué bueno que le puse porque la está marcando desde, parece como si fuera de C3, ahorita la recorremos de una vez a C2, pero eso es lo que podemos trabajar con counta. Y acá igual voy a recorrer B3 para esta parte porque debe ser desde B2 y lo mismo para el otro countif, para que ya queden bien de acuerdo a mi lista de tareas hechas. Entonces, si necesitan ayuda de alguna parte, por ejemplo countif, si nunca lo habían trabajado, nada más lo señalan, se van para acá y aquí lo pueden, pueden ver la definición y un poquito de ayuda para poder utilizarla. Y esto, si ustedes están trabajando con la versión en español, pues se los va a dar en español, si está disponible para esa fórmula, para que no se preocupen. Y aquí, bueno, pues seguimos, tenemos ahora el color 1, vean cómo ya lo estoy definiendo en base a los códigos hexadecimales, aquí van con las comillas y también el color 2. Entonces, una cosa para considerar respecto a los ejercicios anteriores es que los countif, aquí deben de ir con llaves y también acá en la parte de abajo deben de ir con llaves estos argumentos, nada más para que no vayan a tener un error de dedo, como decimos en México. Y vean, esos son los colores que definí, que es un moradito, un azul, ya muy diferentes. Y cada que alguien vaya señalando algo, pues esto se les va a ir avanzando o retrocediendo, según sea el caso. Muy bien, y pues ahí tenemos la barra de avance que pues va a ir cambiando de acuerdo a las tareas que se vayan completando o que nos queden por hacer. Así que, pues ya hay de forma automática, no tienen ustedes que estar moviendo nada, pero puede ser parte de un dashboard o un panel de estadísticas. O simplemente para los pendientes que uno tenga, pues ya podemos ir motivándonos con esa barra de avance. Pues ahora sí, muchísimas gracias por vernos. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. Si así fue, les agradecemos mucho su valiosísimo like. Y en caso de que no estén suscritos al canal, los invitamos a que se suscriban para que siempre tengan los videos a la mano. Bueno, pues les mandamos un saludo muy fuerte desde México. Cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Chau.